Aquí, 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 ahí te lo veo, aquí, ámame la policía, yo no me voy de aquí, ahí está la policía, 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 aquí hay libertad para dedicar a palabras a mí, en la Biblia dice, en la Biblia dice que hay una iglesia ramera y prostituta, se llama Iglesia Católica Prostituta, hay una religión, hay una religión de amigos, que es ramera, que es prostituta que no me la cuento a su nombre lo que te molesta no es el volumen lo que te molesta es lo que estoy diciendo oye, lo metiste en un problema con el Dios del cielo porque esta es la Santa Biblia esta es la palabra de Dios me lo hubieras pegado a mi, yo no puedo nada pero votaste la Biblia ahora tengo las consecuencias que nadie se mete con el Dios del cielo esta es su palabra no tengo hermano que me acompañe a la palabra porque no le tengo miedo al diablo ni a su perro y aunque ruja el infierno y los demonios las palabras se predican tal cual está escrita el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras, dijo el maestro, no pasarán oiga, todo aquel que se metió en la Biblia con el Hijo de Dios terminó mal si yo soy un simple mortal y no es y aquí no hay ni un poder, aquí no está Dios no te va a pasar nada pero si soy un hombre de Dios voy a tener tremendo problemita con el Dios del cielo porque con el Dios del cielo nadie se mete en la Biblia esta es su palabra vivo yo, dice el Señor que ante mí toda la Biblia se logrará y toda la lengua confesará Dios su pecado aleluya esto dice el amén hermano aleluya aleluya y que va a ser con los que están alegando no se van a quedar hasta el final ¿para qué se van? les dio miedo aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios Cristo vive aleluya aleluya galera יו abuelo 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 ya apuelo abuelo 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Pero no. ¡Oye! ¡Ey! 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 ¡Aleluya a su ב� Mutta! ¡Ey! ¡Lienne city Saiaguro! ¡Usted dice que la Area little vigilante! ¡Lummer! Pero mira cómo pierde, pues. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Vamos a orar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.